Oye, escucha, que no, ya no Ya no llores por ti, solo fui uno mas en tu vida Ya no llores por ti, no volveré, aunque me lo pidas Ya no llores por ti, que ya es demasiado tarde Como hacerte entender, que no puedes engañarme Fue nuestro amor, un eterno sufrir de celos Pero aprendí, que contigo jamas no vuelvo Ya me cansé, de vivir de tu desconfianza Se terminó, el cariño que te guardaba Ya me voy, para siempre Ya no quiero, ahora, vete mas Ya no llores por ti, solo fui uno mas en tu vida Ya no llores por ti, no volveré, aunque me lo pidas Ya no llores por ti, que ya es demasiado tarde Como hacerte entender, que no puedes engañarme Fue nuestro amor, un eterno sufrir de celos Pero aprendí, que contigo jamas no vuelvo Ya me cansé, de vivir de tu desconfianza Se terminó, el cariño que te guardaba Ya me cansé, de vivir de tu desconfianza Ya me voy, para siempre Ya no quiero, ahora, vete mas Fue nuestro amor Amor, un eterno sufrir de celos Un eterno sufrir de celos Pero aprendí, que contigo jamas no vuelvo Ya me cansé, de vivir de tu desconfianza Se terminó, el cariño que te guardaba Ya me voy, para siempre Ya no quiero, ahora, verte mas Ya me cansé, de vivir de tu desconfianza Ya me cansé, de vivir de tu desconfianza